Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Muy preocupados, sin duda alguna, por todo lo concerniente al coronavirus. Hoy en La Muga nos centramos en otros temas que también forman parte de la actualidad y que afectan directamente a la ciudadanía y al gobierno de Navarra. Hoy tenemos la oportunidad de charlar sobre temas que nos afectan a todos, como puede ser el Canal de Navarra, el tren de alta velocidad, el despoblamiento en nuestra comunidad, las diferentes oportunidades para los ciudadanos de todas y cada una de las áreas de Navarra. Son cuestiones que plantearemos al consejero Bernardo Ciriza, responsable de cohesión territorial en el gobierno que lidera la socialista María Chivite. En un día en el que también vamos a contarles una travesía por el cáncer, la pedagoga Olga Liza Swain-Rumeu estará con nosotros para contarnos precisamente cómo ha sido esa travesía que ha sufrido y vivido por el cáncer de mama. Nos presentará su obra literaria que precisamente sirve para ayudar a la asociación Saray. Y clamor por la igualdad es el titular que ponemos a lo ocurrido ayer por las calles de toda Navarra, fundamentalmente de la capital Navarra en el Día de la Mujer. Y nos adelantamos también y sabemos que es importante hacer deporte y que el running está de moda. El día 29 de marzo nos adelantamos a esa fecha para hablarles de la media maratón Zubiri-Pamplona. Hemos invitado a uno de los organizadores a nuestro programa. Abrimos así semana con mucho ímpetu y temas relevantes para todos nosotros. Comenzamos. En la actualidad política hoy tiene diferentes frentes. Uno de ellos, por ejemplo, es Estella con esa moción de censura que supone un cambio en la alcaldía de Estella de Navarra. Suma problemas también en el Partido Socialista porque uno de los ediles ha votado a favor de esa moción de censura junto con Gero Abay y E.H. Bildu. Hoy saludamos al consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, un hombre que ha sido concejal en Falces durante unos días parlamentarios. Su vida profesional ha estado ligada fundamentalmente a Caja Navarra y ahora se ocupa de muchos apartados de este gobierno, entre ellos Cohesión Territorial. Consejero Ciriza, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer conocerle, Bernardo. Y nuestra mirada decía que nos lleva a Estella porque el gobierno municipal se moviliza, se desequilibra. Incluso es verdad que el Partido Socialista ha mostrado su disconformidad con lo votado por uno de los corporativos de Estella, ¿verdad? Bien, yo ahí quiero decir lo mismo que ha dicho nuestro secretario de Organización, que ha sido muy claro y contundente y al respecto, pues en estos momentos no tengo nada más que decir. Simplemente eso. ¿Se han roto quizá las líneas rojas con E.H. Bildu en este caso, Bernardo? No, es que es algo que el partido ha hablado por boca de su secretario de Organización y ya los demás poco tenemos que decir ahí, quizás nada más. O sea que en principio lo deja en manos de la dirección del partido. Claro, no puede ser de otra manera. Pero usted tiene opinión, usted también es consejero, nombrado a petición o a propuesta, perdón, del Partido Socialista de Navarra. Pues lo mismo que ha dicho nuestro secretario de Organización, Ramón Alzórriz. Lo mismo, no quiero añadir nada. Yo creo que lo que ha dicho está muy bien y ahí me quedo. Centramos la mirada, por tanto, en otros asuntos, consejero Ciriza, asuntos candentes y que preocupan muchísimo. 32 personas han perdido la vida en los últimos 10 años en la N-121A desde diferentes partidos. Por ejemplo, Navarra Suma plantean la consecución de una autovía para evitar esa tasa de mortalidad en una vía, desde luego, muy peligrosa en nuestra comunidad. Hay alcaldes que plantean también que el transporte internacional de mercancías sea desviado por Ley Zarán y que no pase precisamente por la N-121A. ¿Cuál es la postura que usted defiende y va a seguir defendiendo independientemente de las ideas de los alcaldes, por ejemplo? Mira, como gobierno, el gobierno estamos muy preocupados con todo, en fin, no solo con esta carretera, sino con todas las de Navarra. No es que nos preocupe esta más que otras, que nos preocupa mucho y cada vez que hay un accidente, pues es un dolor, una pena, a veces hasta incluso rabia, la que nos produce por la situación. Pero nuestra posición es desde la tranquilidad y, sobre todo, siendo coherentes con las causas que producen los accidentes, poner las medidas acordes a esos accidentes. Pero ¿no le parece viable, por ejemplo, ese planteamiento, el hecho de que ese transporte internacional no atraviese esa carretera tan peligrosa, todos esos kilómetros en los que ha habido tantos accidentes y muchos camiones involucrados en muchos de ellos? Bien, hay que tener en cuenta que yo comprendo todo lo que están diciendo, en fin, los alcaldes, porque ellos también responden a lo mejor a una presión de sus ciudadanos. Pero cuando hablamos de una restricción a lo que es la libre circulación, ahí ya entra Europa y entra todo. Tienes que argumentarla y que ese argumento sea válido, porque tenemos en estos momentos la jurisprudencia, lo que hemos conocido de la Nacional 232 en La Rioja, en la cual el Estado sacó todos los camiones y el Tribunal Supremo les ha rechazado esa propuesta y han perdido la demanda que había entre medio. Con lo cual ha habido que volver otra vez a tomar otra decisión con otros argumentos que en estos momentos no hay mucha confianza en que esto se pueda sacar. Por lo tanto, desde la máxima seguridad jurídica es desde donde hay que tomar esas decisiones y ahí nosotros vemos alguna duda. Hay dudas, por tanto, en el barco de la seguridad jurídica para plantear un cambio de esta naturaleza, aunque pueda ser reversible. La seguridad jurídica es lo que les impide quizá adelantarse y tomar esa decisión. Claro, hemos hecho las consultas, están haciendo unas consultas que ya nos pidió el Parlamento y cuando tengamos la confirmación de lo que hemos consultado, pues entonces lo haremos público. Pero claro, hay que tener en cuenta que tenemos la jurisprudencia de la Nacional 232 en La Rioja y estamos hablando de una carretera que como justificación tenía bastantes más accidentes mortales que la Nacional 121 y se les ha echado para atrás el Supremo. Entonces, vamos a ver primero cuáles son las causas de los accidentes que nos marcan los informes desde Policía Foral y desde la Dirección General de Tráfico y con esas causas, porque los efectos ya los sabemos, los muertos que hay. En base a todas esas causas buscar unas soluciones, soluciones, algunas de ellas a corto y otras a medio o largo plazo. ¿Cuándo se sabrá? ¿Se sabe aproximadamente más o menos cuándo habrá ese informe? ¿Cuándo se tendrá conocimiento de ese informe que de alguna manera avale una decisión u otra? Lo tendremos próximamente. Es probable que a lo mejor en estos momentos ya esté. A mí todavía no me ha llegado en su totalidad, pero claro, lo que sí sabemos en estos momentos es la sentencia del Tribunal Supremo con la Nacional 232 denegando la salida de los camiones. Eso es ya jurisprudencia. La seguridad. También los alcaldes han hablado de la seguridad en los túneles, por ejemplo el de Velate, Almandoz o Yeregui. ¿Se está cumpliendo con todos los requisitos? ¿Podemos estar los ciudadanos y ciudadanas seguros y seguras en torno a la seguridad de estas infraestructuras en Navarra? Estas infraestructuras que son emblemáticas en Navarra, los túneles de Velate y Almandoz, ya en el año 2004 las nuevas normas que requerían y que se salieron desde la Comisión Europea decían qué requisitos tenían que tener todos los túneles de las redes de altas prestaciones que son de transacción internacional. Entonces nos dieron unas normas, 2004. Nosotros en Navarra no hicimos nada. La anterior legislatura se pide una prórroga y la contestación que tenemos a esa prórroga es que nos hablen un expediente de infracción porque desde 2004 hasta aquí, es decir, 16 años, no habíamos hecho nada. Son túneles considerados de alta peligrosidad. ¿A partir de ahora, por tanto, se van a tomar cartas en el asunto a pesar de que tiempo atrás no se llevaron a cabo determinadas gestiones? Claro. Lo que no se ha hecho, no se ha hecho. No tiene ya vuelta de hoja. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer ahora rápidamente. Y rápidamente hemos tomado la decisión de desdoblar esos túneles porque nos estaban pidiendo desde Europa que cumpliéramos esos requisitos. Por lo tanto, se toma una decisión. Hay que empezar por hacer los proyectos. Se adjudica presupuestariamente para este año 750.000 euros para el primer paso, que es el anteproyecto. A partir de ahí habrá que hacer la declaración de impacto medioambiental. Con esa declaración de impacto medioambiental habrá que hacer los proyectos definitivos y posteriormente licitarlos. Estamos hablando, primer paso, segundo y tercero, que son los proyectos definitivos, se pasará 2020 y 2021. Son pasos que hay que dar, alegaciones, etc. Pero ya hemos empezado, se han hecho las primeras prospecciones que están haciéndose ahora, donde los túneles, donde ha de ir el desdoblamiento. De manera que este gobierno ya ha iniciado acciones. No se ha quedado parado ante todo esto. Y a la par estamos trabajando con el gobierno de la nación para que nos ayuden de cara también a Europa a que no nos pongan una sanción. Bueno, pues tomamos buena nota de esos primeros pasos. Volviendo al conjunto de la N-121A, la posibilidad de impulsar una autovía a sabiendas del presupuesto elevado que conlleva queda descartada totalmente por el gobierno. Vamos a ver. Hay cosas que se pueden hacer a corto plazo y otras a medio o largo plazo. Lo que se me está planteando aquí es una obra que ya en su día, cuando se hizo el cálculo, costaba más de 1.000 millones. Podemos hablar ya de 1.200, 1.300 millones, que hoy es un hándicap. Pero hay otro hándicap tan grande como este o más, que es el de medio ambiente. El impacto de medio ambiente de una autovía casi seguro que no lo salva en su desarrollo. Por lo tanto, pensar ahora mismo en eso es poco menos que inviable. Es poco menos que inviable. ¿El 2 más 1 es quizá la opción más acertada a la realidad, a las circunstancias actuales? Bueno, el 2 más 1, yo le quiero decir que el 2 más 1 es una opción que tomó el último gobierno de UPN. Estaba de consejero el señor Zarraluki. Y él y su equipo decidieron que era la mejor opción en cuanto a hablar de coste-eficacia. El siguiente gobierno, el anterior gobierno de Usube Barcos, se ratificó en esta propuesta. Y nosotros, recientemente, y después de hablar en Madrid con la Dirección General de Carreteras del Estado, nos corroboran que es la mejor opción en estos momentos. La opción 2 más 1. Tengamos en cuenta que estamos siempre hablando de intentar que no haya accidentes. Estamos pensando en la seguridad. Entonces, la incidencia que tiene en cuanto a la sinistralidad es similar a la de una autovía. Y el coste, desde luego, nada que ver. Otras cuestiones de su departamento. La despoblación de parte de nuestra comunidad. Usted, líder en cohesión territorial. ¿Qué está haciendo el gobierno o cuáles son las medidas inmediatas que se van a adoptar para, de alguna manera, que las personas que vivan en pequeños pueblos, en lugares más apartados de la ciudad, tengan las mismas oportunidades de vida y de profesión que quienes vivimos en los núcleos urbanos? ¿Cuáles van a ser quizá los trabajos a medio o corto plazo? Sí, es una de las grandes preocupaciones que tiene este gobierno. Y, de hecho, es el primer gobierno que, dentro de sus funciones y de sus competencias, ha puesto la Dirección General de Administración Local y Despoblamiento. El primer paso era, a través del Observatorio de la Realidad Social, hacer un estudio de cuál era la situación. Porque es verdad que Navarra, en conjunto, no tiene un problema de despoblación, porque hemos aumentado de población. Poco, pero hemos aumentado. Claro, pero al menos 142 poblaciones pierden población, ¿no? En comarcas límites. Sí, claro. Cuando haces el estudio que lo hizo el Observatorio de la Realidad Social, ahí ves que hay unas zonas, que esas zonas sí que tienen problema. Ahí estamos hablando, zona de Sangüesa, Pirineo, Prepirineo, una parte de la zona media y la zona de Estella, Montejurra, Las Amescuas. Ahí sí que hay un problema. Y ahí es donde queremos empezar a actuar. Sobre todo, ¿en qué materia, no? ¿En qué línea para favorecer, de algún modo, el repoblamiento, podríamos decir, de esas áreas de Navarra? Sí. Mira, recientemente, la semana pasada, hubo un congreso que, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y con el Parlamento. Entonces, ahí se expusieron muchas ideas, no solo las de Navarra, sino también algunas de otras comunidades que tienen mayor problema que nosotros. Porque ya hemos dicho que Navarra no es Teruel, no es Soria, no es Zamora, pero tenemos unas zonas que hay que ocuparse de ellas. Estamos hablando de zonas en las que estamos hablando de proyectos de innovación rural, de innovación joven, estamos hablando de proyectos de atención a la dependencia y, especialmente, proyectos en los que tenemos que hablar de la vivienda y las comunicaciones. Cuando hablo de las comunicaciones, no hablo solo de las carreteras y vías para llegar y salir de esas poblaciones. Estamos hablando también de banda ancha, que es hoy tan importante casi como las carreteras. Y cuando hablamos de viviendas, tenemos que tener en cuenta que hay poblaciones que ni tienen viviendas de protección oficial ni las van a tener nunca. Por lo tanto, hay que hacer un plan de vivienda especial para esas zonas para que, en rehabilitaciones y en recuperación de viviendas, puedan tener una vivienda digna. Hablábamos de administración local. Consejero, el director general de Administración Local y Despoblamiento, y el alcalde Berri Forada, han sido citados a declarar por una querella interpuesta por un vecino en relación con una venta de naves industriales que, supuestamente, fueron vendidas en contra de informes técnicos que no indicaban, precisamente, esa venta. ¿Qué tiene que decir al respecto de esa labor, supuestamente, realizada por quien ahora ocupa este puesto de director general de Administración Local? Lo primero que le quiero dejar es que es una persona de mi total confianza y de la total confianza del partido. El caso que nos ocupa no es exactamente así como se está diciendo, pero, bueno, de cualquier manera, fue una compra... ¿Cómo es exactamente? Porque fue una venta de naves industriales, ¿no? Fue una venta de naves industriales... No, una venta de naves industriales no, una subasta de naves industriales. Hay una diferencia. Entonces, en esa subasta, el ayuntamiento, en pleno, por unanimidad, decidió adquirir, si podía, esas naves. Fue a la subasta y las adquirió. Pero el ayuntamiento tomó la decisión en pleno por unanimidad. ¿Pero fue correcta la decisión unánime? Porque los técnicos parece que informaban de otra manera. Yo creo que sí, pero ahora mismo hay un juez que va a tener que decir eso y él dirá lo que tenga que decir. Pero es verdad que su director sigue manteniendo, como dice usted, su confianza plena. Hombre, claro. Sí, sí. Y seguirá al frente de la administración local, a la dirección general. Sí, sí. Consejero, más cuestiones que le preocupan. Tenemos el canal de Navarra y el tren de alta velocidad, dos infraestructuras que le competen a su departamento. Poco sabemos últimamente de una y otra. Ahora, ¿qué noticias tenemos al respecto y qué vamos a ver en relación, por ejemplo, con el canal de Navarra, que sirve para la cohesión territorial? Y esto lo ha dicho usted en más de una ocasión. ¿Qué va a pasar en esta legislatura con el canal de Navarra? Bien, pues empezando por el canal de Navarra, le tengo que decir que es uno de los objetivos prioritarios de este gobierno. Sin lugar a dudas. Lo he dicho ya en numerosas ocasiones en el Parlamento y siempre que me ha tocado decirlo, es uno de los objetivos prioritarios. No solo por el agua de riego, que es lo que siempre pensamos, sino que en estos momentos ya, y una vez que iniciamos Ribera, estamos hablando de agua de boca y de agua para industria. Abastecimiento de agua de boca y de industria. Y esto es primordial para este gobierno. Es verdad que las obras han estado un poco ralentizadas, pero bueno, el objetivo nuestro es reactivar. Y próximamente habrá noticias al respecto, porque las cosas se van trabajando quizás más lentamente de lo que yo quisiera, pero sí que habrá noticias positivas en breve. ¿Y el tren de alta velocidad? Bueno, el tren de alta velocidad ha estado parado un tiempo, pero ya ahora está en marcha. Tenemos por fases la obra que iba de Castejón a Villafranca, ya está terminada. De Villafranca a Tafalla avanza y se ve desde la carretera todo como va y desde la autopista avanza muy bien, está avanzando. De Tafalla a Olite también están ya avanzando. Y después la zona que va a Tafalla a Campanas, el proyecto constructivo se va a hacer en breve. Después de Campanas a Pamplona, Pamplona y el núcleo, el bucle, es un poquito más complicado, pero próximamente vamos a tener una reunión del consorcio y de todo, o sea que avanzaremos también. Y luego nos queda pues la parte que sería unión con la Ibasca. ¿Tiene problemas quizás entre los socios de gobierno, incluso con el apoyo externo a través de abstención con EH Bildu en relación con el tren de alta velocidad? No, no hay problemas. Es sabido que es uno de los puntos en desacuerdo en el acuerdo de programa. Cada partido tiene su opinión como partido y dirán lo que tengan que decir, pero como gobierno no vamos a seguir trabajando. La apuesta es clara. Claro. Otra cuestión, Huarte y Olloki, son también municipios que le están reclamando señalización vía semáforos para evitar precisamente la peligrosidad en esos puntos que consideran comprometidos algunos de los vecinos de estas localidades. Precisamente esta tarde se reunían para dar cuenta de esta reclamación que supongo le ha llegado. Consejero, ya no sé si lo han estudiado ya, ¿hay posibilidades de introducir algún elemento de señalización que favorezca una normal circulación y una menor peligrosidad? Hombre, todo lo que es la ronda de Pamplona hemos ido teniendo reuniones en los últimos tiempos con todos para ver qué soluciones hay con el alcalde de Huarte. Estuvimos hace poco. Entonces, lo que es la parte técnica de la consejería, es decir, Dirección General de Obras Públicas y los directores de servicio están revisando todas estas partes para ver cuál es la mejor solución. No solo esto, hay varias rondas y rotondas en las que se están viendo qué soluciones son las mejores. En la parte de semáforos ya se les ha dicho también qué soluciones se van a poner. Hay una parte que tiene que hacer el departamento, pero hay otra parte que tienen que hacer también los ayuntamientos. Esto próximamente se irán concretando mucho más todas las actuaciones. En su departamento, consejero Bernardo Ciriza, ¿cuál sería quizá el proyecto estrella con el que le gustaría culminar esta legislatura? Bueno, a mí me gustaría culminar esta legislatura teniendo la ampliación de la primera fase terminada y empezada la segunda fase. Que el tren de altas prestaciones termine lo que están haciendo los dos tramos que están haciéndose ahora y se inicie ya, tafalla campanas, en fin, y ya me gustaría hacer cosas en la Nacional 121, que es lo que pretendemos próximamente. Consejero Bernardo Ciriza. Y además, le voy a decir, y otra cosa más, que me encantaría, tener un acuerdo de consenso a ser posible con todos los partidos. Incluido Navarra Suma. Incluido Navarra Suma. Hay cosas que Navarra Suma no se puede quedar aparte. Y otras cosas que el resto de partidos tampoco. Son obras de interés general para todo Navarra y espero que salga lo mejor de cada uno. ¿Qué le va a pedir a Navarra Suma al Partido Socialista, consejero, de alguna manera para conseguir una mayor atracción a los proyectos o ideas políticas que lidera actualmente María Chivite? ¿Cómo puede revertir quizá la situación actual? ¿O qué va a hacer el Partido Socialista por ello? Hay temas en los que nos podemos entender perfectamente. Yo entiendo que Canal de Navarra nos podemos entender perfectamente. Entiendo que el tren de altas prestaciones también nos tenemos que entender perfectamente. Y en los demás temas tendremos que discutir algo. Pero espero que nos podamos entender con Navarra Suma y con todos, con todo el arco parlamentario. Consejero Ciriza, tres planteamientos que deja usted en el aire y que espera que sean una realidad cuando concluya esta legislatura. Haciendo camino de momento. Gracias, consejero, por acompañarnos, por responder a nuestras preguntas. Y le deseamos mucha suerte, que será también la suerte de todos nosotros en muchas materias. Gracias por venir a la MUA. Muchas gracias a vosotros por permitirme estar aquí este rato con vosotros tan a gusto. Muchas gracias y muy buenas noches, consejero. Buenas noches. Abrimos así el programa de hoy y seguimos con otros contenidos. 29 de marzo es una de las fechas en el calendario de los amantes de los deportes y sobre todo uno de los deportes estrella como es correr, el running en Navarra. Estamos muy pendientes del desarrollo de esta carrera que ha cambiado de fecha. Además, esto supone siempre una cicate quizá para quienes prefieren adelantar una carrera tan interesante como esta. y no demasiado complicada, ¿no?, a pesar de que es una media maratón. Miguel Sábalza, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Pues muy bien, la verdad. Muy contentos con el resultado de adelantar la fecha de marzo. Y, la verdad, con buen pronóstico, la verdad. Sí. Bueno, ¿a cuántas personas queréis llegar? ¿Cuántos dorsales hay que vender para cumplir expectativas? Bueno, nunca cubrimos expectativas. Nosotros siempre queremos que el que venga, venga y disfrute de la prueba. Y nos da igual, obviamente, y contra más, mejor, ¿no? Pero, bueno, cumplir por lo menos con los participantes del año pasado, que ya los hemos cubierto. Así que, contentos con las inscripciones de este año. Incluso que vamos a aumentar a mil y algo, esperemos. O sea, que es muy bien. ¿Tiene alguna novedad especialmente esta carrera de este año? Yo sé que en la parte solidaria sí, ¿verdad? Porque hay un apoyo a Saray, a todo el mundo relacionado con el cáncer de mamá en Navarra. Cuéntanos. Sí, bueno, nosotros, nuestra característica siempre es donar algo del evento a una asociación. Y, bueno, este año pensamos en que esta podía ser una gran idea. Y, bueno, pues ahí lo hemos hecho. Vamos a ejecutarlo. Y, la verdad, que contentos también con la donación que vamos a hacer. Y, en cuanto a lo que dices de cambios, pues lo único que vamos a cambiar es del kilómetro de Zabaldica a entrar Huarte por otro recorrido del Camino de Larga. Que, bueno, que creemos que tiene un poco más atractivo que pasar por la carretera y, bueno, a modificaciones todo parece igual. Bueno, pues ahí tenemos el recorrido conocido. Decía, un recorrido más o menos sencillo, ¿verdad? Para, al menos, muchos de los corredores habituales de medias maratones, ¿no? Es un poco la idea también, ¿verdad? Sí, la verdad que es un recorrido que hasta el kilómetro 14 es muy agradecido. Como bien hablábamos hace un momento, pues tiende para abajo y las sensaciones son muy agradables. Incluso para el que no se atreve a correr una media maratón, pues yo le incito a que esta carrera pruebe y que se inscriba, porque creo que disfrutará del recorrido y no creo que sufra mucho. Sí, además hay fiesta a fin de carrera, que eso también siempre es un elemento así que motiva, ¿no? Como punto y final de esos 21 kilómetros, una fiesta, un encuentro entre los corredores, los amigos... Sí, bueno, se ha convertido en tradición y es lo que buscábamos con esta prueba. No solo que vayan los amigos a correr, sino que luego ya generar una pequeña fiesta con un pincho de chistorra y una cerveza en central y poder disfrutar ahí de las batallitas de cada uno, de las sensaciones y de los amigos, obviamente. Claro, atención, muy importante también ir bien preparado a la carrera, desde luego no quitarle importancia y quizá, ¿por qué no?, hacerse una prueba de esfuerzo. Tenéis una colaboración con la Clínica San Miguel en este sentido. Miguel, ¿qué recomendarías a los corredores y corredoras? Bueno, hoy en día hay mucha gente que empieza a correr, que inicia a correr porque le gusta, porque ve que sus amigos corren. No viene mal hacer un chequeo médico, pues porque al final no sabemos cómo estamos físicamente, nos vemos muy bien, pero una vez que cambiamos el sentido de nuestra vida a ponernos a hacer deporte, pues posiblemente descubramos o no problemas que podamos tener. Y ahí está la opción de poner un chequeo médico con el Igualatorio Médico de San Miguel para, pues con una oferta que nos, que como colaboradores o como patrocinadores, que ayudamos también al escrito a que se asuma esa. Claro. Bueno, la verdad que la incertidumbre está ahí en relación con el coronavirus. ¿Os habéis planteado la posibilidad quizá de tener que posponer la prueba? ¿Si la amenaza de esta epidemia sigue siendo tan virulenta o nos lo planteáis, Miguel? Bueno, hemos llamado a Sanidad directamente y, bueno, por ahora no hay ninguna restricción en cuanto a estos eventos se refiere, pero, bueno, obviamente haremos caso a Sanidad si dicen que hay que cortar el evento. Pero, bueno, estamos viendo que la Maratón de Barcelona con 15.000 participantes, mucha gente de fuera, se está cancelando. Bueno, esta es una prueba de mil participantes con gente muy del entorno de Navarra y de las provincias limítrofes. No creo que lleguemos a este punto para el 29 de marzo, pero, bueno, si hay que hacerlo, pues lo cancelaremos, obviamente. Y se anunciará, por supuesto. Por supuesto. Lo que sí que está anunciado y la web, además, da todo tipo de detalles, es, bueno, pues todos los entresijos de la carrera, avituallamiento, bueno, todo esto, pero importante, dónde y hasta cuándo se pueden comprar los dorsales y, bueno, y para los rezagados de última hora, ¿qué recomendamos? Bueno, en www.zubiripamplona.com, ahí te puedes inscribir en toda la prueba y luego recoger los dorsales desde el lunes 23 hasta el mismo, desde el lunes 23 hasta el viernes 28 en el centro comercial. Los rezagados, bueno, pues que corran por si acaso y que contra antes se inscriban, pues mejor para la organización, pues porque nosotros buscamos lo mejor para el participante y si nos ayudan a inscribirse antes, pues mejor organizaremos la prueba. Claro, hay autobús, además, para ir a Zubiri, ¿verdad? Si no nos pueden llevar o preferimos ir en transporte público, pues utilizamos el autobús de la organización. Sí, bueno, es un poco la idea de esta prueba, es cubrir todas las necesidades que pueda tener un corredor desde el minuto uno que sale de casa hasta llegar a casa, desde, como has dicho, el chequeo médico, desde, como has dicho, la recogida dorsales, un autobús para que te lleve, el pincho de la chistorra, unos habituallamientos contundentes en el recorrido, bueno, un servicio de una maratón de Barcelona, pero hecho para mil participantes. Exacto, esa 21K, esos 21 kilómetros de la media maratón entre Zubiri y Pamplona, ahí estaremos. Y ahí estará, por supuesto, Navarra Televisión. Miguel Sabalza, muchísimas gracias por fomentar el deporte y todos los valores que entraña un deporte como este, como el compañerismo, ¿verdad? Y, bueno, pues el buen ambiente, en definitiva, y que sea un éxito. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Miguel. Hasta siempre. Bueno, pues hablamos de panoramas deportivos, de opciones que nos permiten disfrutar de la vida, como a muchas personas les permite disfrutar de la vida y de sus creencias y de sus intereses, la peregrinación más multitudinaria de Navarra como es la Javierada. La primera la hemos celebrado este fin de semana. Cielo encapotado y como único aliado el chubasquero o el paraguas. Lo importante es participar. Lluvia, con nieve, con agua, con sol, con aire, con todo. 19 autobuses y 730 vehículos contabilizó la policía foral. La afluencia bajó. Frente a los 9.000 peregrinos del año pasado, este año acudieron 4.000 personas a Javier. Entre los asistentes... La tercera. No sabría decirte, pero yo creo que me haré 50. Muchísimos años. Hubo un tiempo que paré, pero llevaré treinta y tantos, cuarenta, yo que sé, muchos. Y entre los más veteranos echan la vista atrás. Antes solíamos cenar aquí en Monreal, luego se cerró, va cambiando todo y tú te vas adaptando un poco al entorno y a las circunstancias de la Javierada. Son muchas y ya casi como coges como inercia. No sabes ya ni por dónde van los pueblos ni a qué hora es, pero siempre estás a la hora, en el sitio adecuado y pasas por el sitio adecuado, pero sin preocuparte de nada. Y también los hay quienes ya empiezan a sumar anécdotas a sus pies. Pues aquí se ha caído en el barro, en la trayectoria. No tan graciosas para quien las protagoniza. No, así me he caído en... ¿El monte? ¿Cómo se llamaba? No, no sé. Me he caído. Y aunque el punto común es, Javier, los planes en un mismo camino son variados. Pues allá llegamos, damos un rato en la capilla y luego vamos a tomar algo y también compramos alguna cosa y así y nos vienen a buscar. Ahora vamos de nada, de no hay... Aquí, aquí almorzamos y de ahí nos vamos a Liedena, que nos espera mi marido con la tortillica muy rica, a Javier, una cervecita a gusto y para casa. No acompañó el sol, pero tampoco las ampollas. Cruz Roja atendió algo más de 320 personas. Del total, 40 fueron atenciones médicas y el resto, masajes musculares o curas. Unas Javieradas que comienzan sin incidencias. Una travesía por el cáncer de mamá es la obra de la profesora de pedagogía en la Universidad de Navarra y escritora Olga Liza Swain. Nos acompaña hoy para contarnos precisamente cómo ha sido su travesía cuando un día, un verano, cuando volvía de un día de playa, se notó un pulto en el pecho y el diagnóstico fue cáncer de mamá. Profesora Liza Swain, Olga, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y también por tener la valentía de contarlo. ¿Cómo decide una persona como tú, Olga, una vez que se pasa el primer momento tan complicado, verdad? ¿Cómo decide contarlo? ¿Cómo decido contarlo? La verdad que no fue algo pensado. Yo, durante mi tratamiento, nada más comenzar a los pocos días, escribí un diario. Escribí un diario porque me lo estaba pasando tan mal, la verdad, tan mal, que dije, es que no quiero que un día esto se me olvide porque esto es la vida. Y como la memoria, por fortuna, es muy selectiva, los poquitos días yo sabía que dentro de unos meses si todo iba bien se me iba a olvidar. Y fuese decir, pues no quiero esto olvidarlo. Y entonces empecé a escribir un diario. Y cuando ya acabé todos los tratamientos, me empecé a encontrar tan bien, tan fuerte, que entonces dije, ¿y si yo escribo algo? Bueno, se dieron muchas circunstancias a lo largo de todo para empezar a escribir, al ser profesora, algún libro escrito sobre pedagogía hospitalaria. Entonces, bueno, ya sabes más o menos lo que es escribir un libro. Y así fue. Ese fue un poco el proceso hasta llegar a sentarme y escribir un libro. Supongo que también con la intención de ayudar a otras mujeres, ¿no? Sí, vamos a ver. Eso, si te digo la verdad, es lo que menos pensaba yo en ese momento. Pero no porque no quiero ayudar a otros, sino porque me parece que una historia tan personal... Cuando me decía, la psicóloga de Saray, que es quien me ha llevado de la mano en todo este proceso maravillosamente, yo le comenté mi idea quizá de empezar a escribir. A ella le parece una idea buenísima. Me decía, la escritura es terapéutica, lo tienes que hacer. Pero yo nunca pensaba ir más allá de lo que es el libro para que lo pudieran leer como mucho mis amistades. Y cuando ella me dijo, yo cuando lo leí, la primera persona, perdón, cuando lo acabé, la primera persona que lo leyó fue ella. Y entonces ella me dijo, puede ayudar. A mí esa frase era como si te dicen, ¿no? O sea, lo mío, una historia tan personal. Y bueno, y luego ella pues me animó y al final ha sido libro y bueno, pues con susto, como digo yo. Sobre todo con mucho sentimiento, ¿no? Es un libro escrito muy de dentro, Olga. Sí, sí. Hay veces que digo, parece que no soy yo quien ha escrito este libro, ¿no? Porque cuando lo presentas, cuando la gente te dice, lo he leído, socorro, mi libro, lo has leído. Es una sensación muy extraña, pero la verdad que estoy muy contenta. A mí me ayudó muchísimo y lo que me está ayudando es sentir la compañía de la gente. Bueno, cuando durante la quimio y los tratamientos la sentí, pero ahora con el libro la vuelves a sentir. Eso es maravilloso, eso es muy bonito. ¿Has escrito un libro como si fuera un viaje? Es curioso. Claro, cuando uno se enfrenta al papel blanco no sabe muy bien lo que le va a salir. Y bueno, yo dije, sí voy a escribir un libro, pero decía, más de nueve líneas, no, no va a salir libro. Y sí, yo no digo que empiece la casa por el tejado, pero sí que empecé a pensar el índice. O sea, ¿de qué quiero hablar? Y al hablar del índice me di cuenta, digo, si es que es verdad, esto parece un viaje. Y fíjate lo que hice. Fui a mi casa, tenía algunas guías de viajes que todos tenemos, ¿no? Visité Lisboa en diez días. Las cogí, fui viendo los índices y dije, yo quiero un índice similar, porque en el fondo es un viaje lo que estoy contando. Y así salió. ¿Cuáles son los miedos silenciosos, Olga? Los miedos silenciosos y no tan silenciosos. Yo digo que yo he llorado muchísimo. Yo nunca, vamos, no soy llorona. Ahora me he vuelto más. Una vez que has aprendido, ¿no? Pero yo no era... Y la verdad que se llora muchísimo, se llora mucho en soledad para no molestar a los demás, para no hacerles más sufrir. Y bueno, yo siempre digo también que cuando empecé mis tratamientos, leí un libro en inglés. Bueno, no lo leí, porque yo no tenía cabeza para leer en ese momento. Pero sí que buscando... Había un libro de una escritora extranjera que decía algo así como, cuando tengas cáncer, cómprate una máscara waterproof. Yo no me suelo pintar mucho y pensando en ello, yo sí que digo, es que lo que me tengo que comprar no es una máscara de pestañas. Yo directamente me tendría que comprar una máscara de bucear, porque es verdad que es tanto, tanto lo que se llora o las ganas que tienes y se vuelve a llorar, que sí, que los sentimientos pues están dentro y fuera. Seguro, profesora, seguro, Olga, que en algún momento se piensa, ¿no? ¿Por qué a mí? Siempre. Eso es el de las primeras cosas, ¿no? El por qué a mí, siempre dices, pero no sé, luego había una frase y decía, qué mala suerte, pero ¿por qué yo? Pero si es que nunca me imaginé, me podía imaginar otras muchas cosas, pero esto no sé por qué, ¿no? Y si el por qué a mí es lo primero, no luego hay la respuesta de la frase, piensa, no te preguntes por qué a mí, sino ¿y por qué a ti no? Y no sé si te consuela esa pregunta, ¿no? Pero llega un día que dejas de preguntártelo y dices, he sido yo, es a mí y ahora hay que tirar hacia adelante. Claro. ¿Qué imagen te devuelve el espejo cuando tienes cáncer? Nefasta, nefasta, la verdad que eso es muy duro. O sea, parece la frivolidad, ¿no? Cuando es una enfermedad tan grave que amenaza tu vida, que ves otras personas que no están, o sea, que realmente no solo ha sido una amenaza, sino una realidad. Bueno, pues el hecho de mirarte al espejo para mí es de las cosas más demoledoras. No ya solo los dolores, los malestares, todo lo, sino esa mirada. Ya no es tanto el verte calva, ya no es tanto el verte sin pestañas, sin cejas. Yo las dejas me hice micropigmentación y gracias a eso me sentí mucho mejor. Pero es el vacío de la mirada, es una mirada sin vida y eso es muy duro de vivir. Sí, ahí sí que te preguntas siempre, por favor, que esto no me gusta. Sí. ¿Qué recomendarías, Olga, Aliza Soaina, a otras mujeres que puedan estar sufriendo ahora esta situación, que tú has vivido, que has superado, que vives bien, que estás ahora feliz, una vez haber superado el cáncer? ¿Qué dirías a esas mujeres que ahora mismo están así, quizás sin pelo, sin cejas, con algunos dolores? Bueno, pues tres cosas. Lo primero, lo más superficial, pero que es importantísimo, el cuidado de la imagen, que se dejen asesorar, los turbantes oncológicos, todo tipo que se dejen asesorar, el maquillaje, cómo tiene que ser, si lo pueden poner, si no, ese sería una cosa. El segundo, que se dejen acompañar, que se dejen acompañar, no solo por el círculo más íntimo, sino también por amistades y, bueno, que se abran, cada uno somos muy diferentes, pero, bueno, eso, el dejarse guiar de la mano. Y, bueno, ya finalmente, pues que cuando uno ya va atravesando esta senda y ya tiene capacidad de mirar para atrás y de ver lo que ha recorrido, bueno, pues entonces te entra como ese orgullo de soy superviviente y, bueno, y aquí estamos, ¿no? Y eso es muy bonito también. Es cierto que hay muchas carreras de apoyo al cáncer de mama, que se sensibiliza y se visualiza muchísimo esta enfermedad. A veces nos preguntamos, ¿sirve realmente? En tu caso, Olga, ¿te ha servido ver el apoyo en las calles de Pamplona, por ejemplo, en determinadas carreras o actividades en torno al día del cáncer de mama? ¿A la persona que está superando la enfermedad le ayuda? Sí, o sea, yo lo primero que hice cuando me quité la peluca, con el pelo cortito, cortito, fue un fin de semana y ese fin de semana fui a Madrid, había una gran carrera a favor de la mujer, la María Rosa, y yo participé ahí y me sentí fenomenal, ¿no? No solo porque corran por ti, sino que yo pude correr. Y luego, bueno, los apoyos, yo repito, las asociaciones y en este caso la asociación Saray, bueno, pues es un anclaje tan, tan grande, tan bueno para todas las que tenemos cáncer de mama que la verdad que merecen la pena. Yo creo que en esta conversación tiene que aparecer también el nombre de una mujer, como es María Teresa Laporte, fue la primera decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, muchas generaciones de periodistas, como es mi caso, la conocimos muy bien y era un ejemplo para todos. Tristemente falleció, también víctima de un cáncer y sé Olga que de alguna manera Mateye, como le llamábamos, ha sido la chispa de este libro. Pues sí, yo te decía que cómo surgió el libro, surgió de muchas maneras, cuando alguien me decía, Olga, tú deberías escribir, yo decía yo, un libro de esto. Y el día que yo decidí escribir un libro, este libro, fue precisamente el día que supe, bueno, pues que la travesía de Mateye se torció, ¿no? Ella iba por delante mía, ella me decía, qué ganas de que ya estés como yo, qué bien. Y bueno, hubo un momento donde intercambiamos los roles, ¿no? Yo iba por detrás y fui por delante y ella, bueno, pues falleció, ¿no? Y es el mismo día, como digo, donde su travesía se torció y me llamó y me dijo, esto no va bien, yo decidí, después de dejar de llorar, me levanté y dije, voy a escribir un libro. Y fue, por eso fue la chispa. Un libro que se escribió fundamentalmente en un hotel rural en Cantabria. Sí, qué bonito, sí, eso la verdad, eran los sanfermines, yo soy muy sanferminera, pero el año pasado no estaba en condiciones de vivirlos, ¿no? Como a mí me parece que hay que vivir unos sanfermines. Y entonces, pensando, ¿no?, dónde me podía esconder para que no me afectara el no vivir la fiesta, bueno, pues decidí, como ya lo tenía lo del libro en la cabeza, y entonces decidí irme a una casa rural en Cantabria y estuve allí, bueno, pues los nueve días de Sanfermines y ahí ya fue donde me lancé y a partir de ahí, bueno, pues no cesé, ¿no?, en el empeño de escribirlo mañana y tarde, hasta que lo acabé. Un libro que hay que leer a fuego lento. Lo de fuego lento lo digo porque a mí me parece que es un libro a fuego lento, obviamente cuentas unas cosas que a nadie nos gustaba, nos hubiera gustado vivir y a nadie le gusta vivir. Entonces hay muchos detalles que yo creo que hay que asimilarlos, no pasarlos por alto. Pero es que cuando mis primeras amigas que se lo leyeron, todas me decían, me lo he leído de un tirón, no he podido parar. Y yo decía, no, no, no lo he escrito para que me lo leas de un tirón, pero la gente me sigue diciendo, ahora lo que ya los van leyendo, que lo leen de un tirón. Entonces, bueno, quiero tomarlo como un cumplido, ¿no?, porque en el sentido de que sea un libro que como les atrapa, no pueden dejarlo, pero yo lo escribí para ser leído con más lentitud. Bueno, dedicado a dos personas y una de ellas, tu hijo Bruno. La luz de tu vida, Olga, ¿qué supone el amor de un hijo, el amor de la familia, de los amigos? En todo un proceso que pasa, pues como dices, ¿no?, por etapas que empiezan por el shock, siguen por el enfado, la tristeza, la desesperanza y luego la aceptación. ¿Qué supone? Bueno, yo creo que para cualquier madre un hijo lo es todo, ¿no?, uno, dos o tres o los que haya, quiero decir. Pero, bueno, casualmente mi hijo en el momento del diagnóstico además estaba de viaje lejos de España, era verano, era a finales de agosto, principios de septiembre. Y claro, yo mi miedo era que entonces que nadie se enterara para que él no lo supiera por un WhatsApp, porque es muy fácil hoy en día. Con lo cual, mi diagnóstico, si todos los diagnósticos son muy duros, el mío quizá fue un poco más porque yo no lo quería compartir con nadie. Y la carga de no compartir un diagnóstico es muy pesada, hasta que ya lo vino de viaje y lo compartí con él. Y, bueno, en el libro reflejo bien, ¿no?, yo creo que él me dio tanto, bueno, amor, ¿no?, y ternura que toda su mirada, cuando yo le contaba lo que pasaba, lo reflejo en el libro. Y yo creo que ha quedado muy bien, pero ha quedado muy bien porque aunque no digo que es su mirada, yo he sido capaz de reflejarla muy bien. Pues una macromirada, desde luego, hacia la verdad que importa, ¿no?, como dice Olga Liza Swain, autora de Una travesía por el cáncer de mamá. Olga, profesora Liza Swain, muchísimas gracias, de verdad, por venir al programa, enhorabuena y que tenga muchísima suerte, por supuesto, y mucha salud. Sí, sobre todo eso, y fuerza y energía, gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, fuerza, energía y también multitud, en este caso, nos llevan a las calles de Pamplona y cambiamos de asunto, pero con las mujeres como protagonistas del 8M. Es ser todo lo que nosotros nos creemos cuando somos mujeres, porque mujer, mujer es un concepto que engloba muchos otros, así que feminidad hace parte de uno de ellos. Por ellas, por todas, la plaza del Castillo Reboso por la mañana y el recorrido de Antoniuti por la tarde, con este color, como protagonista. La marcha morada más multitudinaria hasta la fecha, 8.000 personas recorrieron las calles de Pamplona, según contabilizó la delegación del Gobierno. Sí, totalmente, hemos vuelto a llenar las calles, en los barrios, en los pueblos, en todas y cada una de los espacios donde nos organizamos. La verdad es que totalmente un éxito hasta ahora, hemos vuelto a dejar claro que la organización feminista, la lucha feminista, está hoy más iba que nunca. Las mujeres no solo salimos hoy a la calle, sino que estamos organizadas los 165 días del año y estamos tremendamente orgullosas de estar en la calle con nuestras reivindicaciones políticas y con nuestro feminismo. Unas reivindicaciones claras. Estamos en contra de este sistema que no solo destroza la vida de las mujeres, sino que destroza la tierra, expulsa a las personas de sus territorios. No queremos y tenemos muy claro que nuestro feminismo ha venido aquí a cambiarlo todo, a poner la vida en el centro y lo vamos a seguir haciendo con organización feminista. Con las consignas como bandera. ¡Vala, barroca, feminista! El 8 de marzo se llevó a cabo sin huelga general para decir en voz alta, según señalan, que son más fuertes y que el movimiento está más vivo que nunca. Ese grito por las calles de Pamplona en relación con los derechos de la mujer. Y llegamos ya al tramo final del programa y en este caso la moda también, que es uno de los pilares importantes de nuestro programa. Nos lleva a hablarles de uno de los eventos más importantes de estilismo y peluquería, el 2020. Un espacio dedicado a la moda nupcial en temas relacionados con el cabello. Su principal impulsor, el estilista navarro José García. Les dejamos las mejores imágenes de este evento recientemente celebrado aquí en la capital navarra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!